La base trabajadora del Issste Reynosa se encuentra trabajando bajo protesta, ante la falta de insumos para protegerse. La petición la hicieron hace seis días y no cuentan con lo necesario como cubrebocas especiales. El delegado sindical José Luis Chávez Araiza comentó que se hizo la petición, pero no han obtenido respuesta del gobierno federal. Además, los trabajadores vulnerables siguen trabajando pese al decreto presidencial. Las autoridades estatales y de la Ciudad de México no responden a nuestros pedidos. Por eso, el día de hoy estamos trabajando bajo protesta, porque no nos dan los implementos necesarios para cubrirnos. Están faltando a un ordenamiento que está dando inclusive el señor presidente de la República. Para el mañana, Nubia Rivera.